hola amigos de tren riego estamos en la feria hot del 2018 viendo las novedades para el primavera verano 2019 donde en el stand art erics con esta nueva cita que llega de acuerdo el modelo de chica de la infendo como veis chaqueta corta vientos 65 gramos de peso y 110 euros diferencias respecto a los cortamientos habituales bueno primero la parte delantera completamente protegida como viene siendo normal en los cortamientos para evitar que nos dé el golpe de frío mientras corremos cremallera pero lo más destacable es la combinación de elementos más transpirables aquí en la espalda como veis esta prenda pensada por si llevamos en mochila etcétera conseguir mucha más transpirabilidad o incluso en las axilas y en la parte interior aquí lo podéis ver también en el maniquí fijaros cómo lleva la parte interna para hacerlo más transpirable vale mientras corremos esta cita que llega en el mercado en primavera verano 2019 y la probaremos donde entrar en review ahí podéis leer los pros y los contras y si queréis estar atentos a todas las novedades del trail ya lo sabéis sólo tenéis que seguirnos en nuestras redes sociales en nuestro canal youtube o suscribiros a nuestra newsletter hasta la próxima